Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta Musa Linda. Segunda se ubica Mara Jui en el tercer puesto Land of Freedom. A su costado Locuela, por dentro gana terreno Wild Arrow. Por fuera lo hace el infierno. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Musa Linda con ligera ventaja, segundo Land of Freedom. En el tercer puesto Mara Jui. En el cuarto lugar Locuela, quinto Wild Arrow. Ingresaron a los últimos 350 con Musa Linda en la punta y Land of Freedom que lo hace por el medio. Muy cerca marcha Wild Arrow. En el cuarto lugar el infierno. Último 150 viene la carga por dentro de Land of Freedom, por fuera Musa Linda. Último 120, Land of Freedom alcanzó y dominó. Musa Linda quedó en el segundo lugar. Faltan 80, Land of Freedom adelante. Land of Freedom primero llega a la meta, segunda Musa Linda. El tercer puesto Paraguay Larrow. Luego finaliza Mara Jui. A continuación en el infierno Locuela. Luego remata Citilat. Gana la primera carrera de programa. El número cuatro Land of Freedom con Eric Arevalo. Esmaga la segunda carrera de la carrera de Ariana de Santiago, iga la segunda coughla. Otra25a News 옷 dijo que ahora crecía para la mayor carrera de jugo de tu ejemplo? Beijo como tocco.